Saludos a toda la raza de Desvelados, les mandamos un abrazo. Ahí estamos todos, si te fijas en la foto. Ahí está El Pelón, ahí está Barney, ahí está Buru, Carla Medina, Xochitl Pastor, Rosy Pachicano, Alex Gómez, Arturo Laijado, y está Carlitos también, Rodeliz, y claro, por supuesto, Lucero Rodríguez, que nos encontramos aquí con ella. ¿Qué onda, camaradería? ¿Cómo estás? Hola. Saludos. Hola, raza. ¿Cómo estás? Estamos transmitiendo simultáneo. A dos cámaras. Cámara uno, cámara dos. A dos, amigo, por la verdad. Estamos desde el cuarto de Lucero, aquí donde... ¡Ay, hijo de eso! Ahí está la almohada de oro que las hacía Cuauhtémoc Samudio, pesadísima, su premio nacional del periodismo, todo lo que tiene aquí. Y hoy nos reunimos de un día para otro, claro, la parte más importante. Hoy nos reunimos todos los Desvelados, precisamente, para hacer esta carne asada con la raza. ¡Vénganse para acá! ¡No! ¡Bien! ¡Company! ¿Cómo están, Verla? ¿Cómo están? Y ahora estamos directo desde el Facebook, por supuesto, de Desvelados. Saludos para todos y quiero decirles que se encuentran... Hola. Se encuentran por ahí mucha gente. Se los vamos a presentar a todos. De una vez. Parte del staff de Desvelados de hace muchos años y los de los otros años también. Se encuentran por acá, preséntate. Ahí te va. Mauricio Lagarza. Mauricio Lagarza y cada uno va a decir una anécdota, algo que se acuerden de Desvelados. A ver, pero primero dile a la gente que tenemos parrillero de lujo. ¿Tienes nuestro parrillero? Juan Ramón, un aplauso, por favor. ¡Bien! Me tocó estar en la parrilla, yo prometí. Ahí está, ahí está el asador. Ahí está. Ahí va, ahí va. Muy bien. Ahora sí, compadre. Una anécdota. Hay, pues, algún... Un Desvelados Tour que tuvimos. ¿Cuál de todos? El número. El número no me acuerdo, pero... Este popote me trae muy buenos recuerdos de un Desvelados Tour que fue de... En Ritiglesias. En Ritiglesias, en Acapulco. ¿Por qué te pasó? Cuénteles, ¿qué te vas? Ahí lo tenemos aquí guardado, me recuerdo. Ah, bueno, no se puede contar, perdón. No se puede contar. Muy bien. Las damas también por allá. ¡Rocío! ¡Yay! Rocío. Que era la que les contestaba el teléfono. Sí, hermana de Lucero. Hermana de Lucero Rodríguez de... Ah, Teca Noticias. Claro. ¿Verdad? Teca Noticias, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, nombre, preséntense y algún recuerdo, algo de Desvelados. Bueno, yo soy Lucero Rodríguez. Antes que nada, muy, muy, muy contenta de que hayan venido aquí, que nos podamos contar después de tantos años. Y pues mi mayor recuerdo es hacer staff de Desvelados. Eso marcó mi vida y creo que es la mejor etapa que he vivido para siempre. ¡Eso, Lucero! Y Lucerito, porque le decíamos a algunos Lucerito porque era la hermana chiquita. Así es que, Rocío. Bueno, pues yo también bien contenta de poder estar aquí, de poder reunirnos aquí el día de hoy. Y yo tengo un recuerdo de un tour de Britney Spears que al chofer del autobús le picó una abeja y todos íbamos temblando porque el chofer no veía nada con el piquete a la abeja. Es que le picó en el ojo, entonces dijo, no veo, no veo. En ese tour fue para médico Merla, ¿te acuerdas? Que nos andaba enfermando una niña. Una niña le estaba dando hipotermia, hipotermia porque estaba lloviendo y estaba haciendo frío. Y te fuiste abrazado de ella todo el camino. Y la verdad, déjenme les digo algo, no, la verdad es que no es cierto, Jacinto, Jacinto te lo puede decir. Jacinto se sacrificó. No, Jacinto, fuimos a comprar chocolates, un chocolate caliente, porque de verdad estaba temblando, conseguimos, no sé dónde, traía como tres, ¿mandé? Tamales. Y me acuerdo que en ese, bueno, yo soy Alex Merla, y en ese tour, porque me acuerdo de esto, me tocó ir al segundo día, no fue el primero, porque el primero fue Juan con Claudia, ustedes fueron, bueno, a mí me tocó ir al siguiente día, y ese día llovió impresionante, y en la primera canción, a la mitad de la primera canción, de repente Britney Spears dijo, bye, I love you Mexico, bye, o sea, todo lo que pasamos en el tour para que estuviera cinco minutos, y si fuera, no, la Britney Spears, y todo, me acuerdo a todas las sillas del Foro Sol de plástico que estaban abajo, todas contra la iluminación, o sea, la gente estaba muy enojada, fue hace muchos años, y bueno, es un recuerdo. Alex, es que me acuerdo cómo se fue ayer. Por cierto, estamos transmitiendo también en la página de Facebook de Desvelados, ahí está mi compadre Merla. Saludos, saludos a todos. Oye, también digan sus redes sociales, porque es importante, digo, no sé. Leo, 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 Leo. ¿Quién sigue? Leo, ven. A ver, redes sociales, acérquense para acá, para los originales. Sí, porque hay unas piratas y que de repente ponen cosas. La de Twitter es desvelados-tv. Conta los lentes de abajo. No, sí veo ya. Arroba desvelados-tv. Arroba desvelados-tv. Es la original y no hay otra de esas. Entonces. ¿Y el Face? El Face es desvelados oficial. Ok. El YouTube también, desvelados oficial. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal? Otro del staff es... Rosy, 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 que quiero decirle que le mandamos saludos a su marido, Chalo. ¿Está en México o dónde está? Sí, está en México. Está en México, pero Chalo, digo. Venga, nos hizo una pauta para el día de hoy. Hoy, esta es nuestra pauta del día de hoy. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Cortinilla presenta, entrada al Desvelados, blog que manda una música. Cortinilla, joya, continuamos. Cortinilla, regresamos, desvelados, promo, molotov. ¿Estás preparando la carne asada? Mira. Oye, estas eran pautas para los productores que desde hace algunos años de repente ponen cosas... Y tentativa, tentativa. Sí, porque nunca era real. Acércate acá a la luz, por favor, compadre. Nunca era real. Digo, nunca era real, pero no por otra cosa, pero porque podía pasar cualquier cosa en un programa en vivo. Sí, exactamente. ¿No? Pero bueno. De repente llegaba el gran, de repente llegaba la flor, de repente llegaba un montón de grupos sorpresas que ni nos avisaban ni caían, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que era Desvelados. Ahora, quiero decirles ya, Chalo, esto ya lo sabes tú, pero Rosy fue una mujer que muchos artistas, cantantes, quisieron salir con ella. No, quisieron salir con ella, pero no voy a decir quién es, no voy a decir quién es, pero el ganón fue el Chalo. Así es que Chalo, Chalo, felicidades. Gracias, Chalo. Gracias, Rosy. Un recuerdo, un recuerdo, por favor. Cuando fuimos a Acapulco al tour de Enrique Iglesias, que se aventó, Quique, no, 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 que se aventó nuestro camarógrafo a la alberca. Con todo y cámara. No, 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 no. Pensó que estaba onda y era un chapoteadero, se abrió la frente. ¡Ay! Se abrió la frente. Hicimos 49 tours en 13 años de desvelados, 49 tours, y estuvo 13 años al aire, el 13 de diciembre del 91 al 4 de marzo del 2013 o 14, no me acuerdo, no, no. ¿2004? Ya iba para... 2004. 2004, perdóname, porque ya iba para los 15 años. Sí, vamos a cumplir quinceañera, pero bueno, 13 años. Yo ahora, el 13 de diciembre, cumplimos 25 años, compadre. 25, 25 años. ¿Ahorita vamos al concurso de joya, por favor? ¿Vamos a pasar al concurso de joya? ¡Sí! ¡No, no, me falta! ¡Me falta raza! ¡Casinto! ¿Qué ha habido? ¡Casinto Vázquez de la sección de... Cine. ¡Desvelado Cine! ¡Yay! Saludo, un saludo para todos. Oigan, una anécdota así rápido. Estaban los jaguares y luego dice Juan, oigan, ahí atiendan a Saúl de todo lo que necesite. Que nos va diciendo Saúl a las 2 de la mañana, güey. Oye, ¿no tienes frijoles y arroz? ¿Qué me des? 2 de la mañana, güey. ¿De dónde sacábamos arroz y frijoles? Y para eso íbamos con Doña... ¡Doña! ¡Claro! ¿Los conseguiste o no los conseguiste? No, que de mal, no, no conseguí, güey. A esa hora... Oye, yo le conseguí un elote de la purísima Gloria Trevi como a las 12 de la noche. Y se lo conseguimos. De un litro que quería. ¿Qué aprendiste en desvelado? Que todo se puede. Y que si Juan Ramón te dice, le tienes que decir... Si te dice, brinques, ¿qué tan alto? No era tan gacho. O sí era bien gacho, Ale. ¡Ah, sí! Era... Era estricto, pero de eso se aprende el profesionalismo. Éramos estrictos porque llegamos a tener 27 comerciales en una noche, 27 menciones, más despoteo. Y era mucha responsabilidad con los patrocinadores y los televidentes. Así es. Sí, un ojo parco. La verdad que sí. Teníamos que hacer, digo, fuimos más que un equipo, fuimos una familia y teníamos que hacer todo a la primera y hacerlo bien, porque todo lo que puede salir mal en un programa de televisión en vivo, sale mal, claro, exactamente. Nos pasó una vez en Televisa, precisamente en unos focos así como estos, pero tenían un Silvín y era la iluminación blanca cuando empezó el programa estaba Liz Villarreal y de repente pues tronó un Silvín porque duran no sé cuántas horas, 10 mil horas, dudas, oye, y se truena el Silvín y se cae y le rosa, rosa a un niño como de 8 o 9 años así y como bisturí le abre el brazo. Imagínate, y no teníamos ni kit de primeros auxilios en Televisa, entonces baja, sabíamos que había una en la videoteca que era donde se aparecía la enfermera. ¿Por dónde la enfermera? Nadie quería bajar por los videos. Me mandaban a mi sola. Me mandaban a Rosy. Me mandaban a Rosy. Saludos a Leche Tamés, dice saludos a todos los velados. Saludos a lo que también le mandamos. Ángel, te damos. Ya, Sochi y Pastor, nos damos un abrazo. A verla, aquí ahora se empiezan las baladas exactas de amor. No, hoy no, estamos en desvelados ahorita, a verme, ¿qué pasó? Nomás estoy leyendo aquí, mirá. No, quiero decir que están los balazos. Saludos de la Colonia Santa María, que de ahí es mejor. Saludos. Oye, y otra anécdota, nos tocó a Liz Villarreal. No, es que son muchas. No, copa, ya ves que nos cerré cuando llueve con singular alegría. Bueno, esas se las debo haber platicado a todos porque casi todos les tocó, le tocó a Mauricio, todavía no se sabe a Leo, a lo mejor el pelón. Bueno, llovió tanto que se metieron 30 centímetros de agua al estudio y nos tocó conducir en vivo, nos arremangamos así los pantalones y así hicimos la conducción Liz Villarreal y yo con agua. Después se electrocutaron con los micrófonos que traían, pero... Las tomas de corriente y donde entraban todos los cables Canon del sonido estaba a 30 centímetros del piso y llovió tanto que se quedó así el agua de la caja donde estaban todos los cables. O sea, verdaderamente nos pudimos haber electrocutado, pero bueno, aprendimos a hacer televisión con mucho cariño. Exactamente. ¿Qué sigue? Barney, Barney. Barney, Barney, Barney. Ale, ole, 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 ole. ¿Qué es el pelón de Bahía? Conduciendo y cocinando. Hoy nos acompaña Lupillo Rivera. Gracias. Ándale, pelón. Pelón, pelón. ¿Tú qué eras, pelón? ¿Yo? Pelón. No, era coordinador. Pelochas era coordinador. Era coordinador, seguridad. ¿Y ahora el chofer? ¿El chofer? ¿Qué más? ¿Lo fue, hombre? Al güedín. Al güedín. Barney. Olía bien suave. Barney, ven, ven. Oye, salud. Saludos, salud. El bajista de los quehaceres de mamá que está por acá. Barney. Silvia Elizondo, saludos. Barney, ¿cierto que todas las niñas querían contigo para que las dejaras entrar en primera fila? ¡Qué fuerte! Me dejaron chocolates y rosas en el carro. Por supuesto, por supuesto. Ah, perdón. Lo estamos transmitiendo a nivel mundial. Es que eso es un término de internet que bajó el muchacho, lo está explorando. Eso quiere decir que sí, que por supuesto. Muy bien. ¿Quién falta? Dice una chava que se llama Carla Patricia Rodríguez Cantú. ¿Dónde está Buru? ¡Ah! ¡Ah! Está. Creo que. Sí, creo que. Exacto. Creo que está cuidando al sexto o séptimo hijo. Juan Ramón, saludos a Samuel Job, camarógrafo estrella. Saludos. Otra anécdota, compadre. Estábamos en la Feria de Monterrey. ¡Wow! Y estaba, estaba Samuel de camarógrafo. Pero las cámaras eran de cable. No teníamos inalámbricas como en las olimpiadas. Oye, y de repente empieza... Estaba tocando, creo que era de Castañeda en el 94 y empieza a caminar para atrás y se tropieza con un monitor así y que se cae 3, 2, 1, 70, si un metro setenta de espalda, pero venía cayéndose y abrazó la cámara porque dijo que no le pasa nada. Un saludo a mis abuelos, claro que me acuerdo de eso. Otra... Está acá para donde me ve la luz. A ver. Saludos. Otra anécdota hablando de abrazadas y caídas. Fue en una almohada de oro. ¿Cuál fue la del gimnasio de la Bolón? La 3. En la 3. Están en el escenario como a 2 metros de altura. Saludos. Están los de Mercurio bailando. Ahí estoy yo abajo haciendo guardia. Se sube una niña a abrazar a los de Mercurio. Donde me subo a bajarla, pues en lo que están bailando y forcejeando, que nos avientan a la niña y a mí para abajo, güey. Me dio nomás la agarré, me hice bolita, güey, y desde arriba caí de espalda con la niña arriba, güey. Que ese escenario si era de 2 metros. Quebré dos sillas con la espalda, güey. Yendo el piso con la niña hacia arriba, le digo, ¿te pasó algo? No. ¿Segura que no? No. Ay, no. Oye, me levanto, güey, así, güey. Oye, y hablando de almohadas de oro, recuérdala de Alejandra Guzmán, Juan Ramón, por favor, y su pantalón. Bueno, es que ese no fue almohada, exactamente. Fue un programa en vivo donde llegó la Guzmán y traía sus pantalones de cuero. Bien pegado. Pero bien pegado. Tú ya sabes cómo es la Guzmán, digo. Muy guapa y le mandamos saludos a Alejandra Guzmán. Sí, sí, chones. Y bueno, bueno, nadie nos habíamos dado cuenta. En algún momento nos habíamos dicho, oye, ¿usará chones la Guzmán o no? Bueno, cuando llega la Guzmán, trae los pantalones de cuero. Vamos a recrear la imagen. Tú córrele como si fueras la Guzmán. Yo soy Alejandra Guzmán. ¡Bolita! Déjame te digo, brincó de esa manera la Guzmán. Me abraza con las piernas también. Bueno, entonces al abrirse, al abrir las piernas, pero chequen acá. Acá se ve, acá se ve. ¿Así? Ah, sí. O sea, todo. Entonces todo le dieron. Hasta de nuevo. Pero yo no. O sea, un saludo a mi comadre. Alejandra la conozco desde hace muchos años. Digo, de hace muchos años nos conocemos. Y llevaba una muy buena relación y había ido muchas veces a desvelados. Pero estaba presentando un disco nuevo. Y en efecto, como dice Alejandro, se le rompe el pantalón. Y todo el mundo, y aunque no traía chones, y estaba así como Dios la trajo al mundo. Pero bueno. A ver, saludos. Miguel Peña, dice, qué gusto verlos juntos otra vez. ¡Miguel, saludos! Samuel, que se no se olvida. Gerardo Adrián Licón, saludos a todos. Silvia Elizondo, saludos a todos. Lili Garza, dice, saludos. Yo recuerdo que antes se podía entrar a Televisa al programa en parejas. No sabía eso. Dice, hice una megafila. Ah, que nada más se podía entrar en parejas. Ah, es cierto. Dice, hice una megafila y no me dejaron entrar porque no iba a pareja. Ah, y sí, yo con el... Llega hecho todavía. Fue cuando era ahí, pero... Allí fue cuando era... Allí fue cuando el 86. Nada más le dije al 80. Lo que sube es que tú no viste. Ah, yo no viste. Aquí está. No, no enfoquen. Ya, suficiente. La foto, la foto. La foto de Alejandra. Estábamos Carla Medina y yo conduciendo. Exacto. ¿Quién falta de... Alar? Alex. A ver, Alex. Oye. Y dice Iris González. Merla, Alex. ¿Qué onda? Ah, no es de este programa. Nada más y nada menos que también de Desvelados, Alex Gómez. Yeah. 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 No, yo me acuerdo una anécdota de Desvelados cuando fuimos a Bahía Escondida. Ah, me dice que vamos a video. Vamos a video. No es cierto. No es cierto. Habla más fuerte, por favor. Cuando fuimos a Bahía Escondida, que nos trasladamos de una alberca a otra sin chanclas, nos estábamos quemando a los pies, Darni y yo. Y llegábamos a... Yo porque quería ir a la alberca de Oles, el niño. Oye, chincharrón. Llegué a la alberca de Oles y me ahogé. O sea, me sacó un saldo de la vida, si ya no me quedaron menos de volver a ir. Ok. No, güey. Pero bueno, Alex. Alex Gómez, que también es parte, por supuesto, de la familia de Desvelado, el coordinador. Muy bien. Y por este lado tengo al médico Silucano Bartero. Yo me acuerdo una anécdota de... Presente, el primero, el primero, el primero. Arturo González, mejor conocido, un salista. Habla más fuerte como dice ahí. O Pinor. O Pinor. Este, bueno, yo iba al programa de Desvelados y una de las tantas anécdotas que me acuerdo, que tengo presente, es cuando se hacían las posadas con Ramón y regalábamos, este... Bueno, regalaban alimentos. Sí. Regalaban. Sí. Daban tamales. Daban tamales. Tamales. Tamales, una posada. Tamales. Entonces, damos Pinocho, Seba y yo repartiendo tamales. Y entonces, Seba, yo no tenía para la posada. Daban Pinocho, se llevaron tres. Seba, sí, Pinocho, de aquí voy a sacar tamales para la casa. Eso fue un grupoerísimo, amigo. Ya tris sueño, va a dar un grupoerísimo. Eso fue un grupoerísimo. Dicen por aquí que... ¿Ya no falta nadie? Leo. Leo. Ya, ya, ya. ¿Qué tal unas caravanas? Dice, Dacuero. A ver, espérame, espérame. Espérame, primero no te armas, sigue viendo las caravanas y no te armas, sigue viendo desveladas. No, no, no. ¿Dónde está ella? ¿Tú nos ayudas con eso? Mira, allá. Ándale. Ahí sí cabemos. ¿Sí se ven los dos? Sí. Sí. Véganse, véganse, vente, vente, Casito. Casito. Véganse, adelante, vente. Ahí está. Yo me gancho para no taparnos. Pierna derecha cruzando, pierna izquierda y todo mundo dice. Caravana número uno. La izquierda cruza la pierna derecha y todo mundo dice. Caravana número dos. Las dos piernas juntas. Caravana número tres. Y aquí no está Alejandra Guzmán, pero estamos nosotros. Oigan, este, pues el 13 de diciembre cumplimos 25 años de que nació una prueba de sonido en estéreo que se llama Desvelados. Muchas gracias a todos. Vamos a subir más videos. Hoy es una carreta asada nada más de platicar. De hecho, vienen sorpresas. Vente, vente, vente. Vienen sorpresas. Vienen sorpresas. Y lo más importante de todo es que estamos todos juntos. Y para ti queremos decirte que esta noche te mereces, te mereces darte algo. Si hubieras ganado el concurso de joyas te hubieras llevado una playera. Pero como no está el concurso de joyas. Ni el joyón. Creo que si te mereces. ¿Si se puede regalar uno? Sí, tranquilamente. Ahorita vamos. Bueno, una pregunta. Pero primero, primero. Queremos decirle. Gracias a la detrás. ¿Ok? Una, dos, tres. ¡Gracias! Esta almohada de oro te pertenece a ti. Facebookero de corazón. Que ahora las redes sociales es la que podemos estar más rápido y más en contacto. La primera entrega de premios a los mejores videos se hizo en desvelado. Pero espérame. Eran premios que la gente realmente votaba. Estaban notariados. Y que no era porque. Ay, tiene que ganar este. O porque las disqueras apoyaban para que ganara X o Y artista. Y bueno, muchas bandas como Café Tacuba ganaron su primer premio de su carrera. Fue una almohada de oro. Caifanes. Juan Esteban. El Aristizabal. El Shakira. Etcétera, etcétera. Pero bueno. Desvelado es siempre un programa hecho por y para ti. Siempre un programa hecho por y para ti. Con mucho cariño, Desvelado. ¿Verdad? Señores y señores. Pues muchísimas gracias a todos. Queremos decirles de verdad gracias. Pendientes de las redes sociales de Desvelados. Y por ahí en las redes sociales personales de cada uno de nosotros vas a encontrar muchas noticias y muchas cosas que vienen próximamente. ¿Qué más? ¿Ya? Yo, yo. Dice que Juan Ramón se viente un mortal al aire. ¿Sabes qué? Lo mejor es que sí me sale. Lo que bien se aprende no se olvida. No, que te vientes un aire mortal. Pero bueno, al ratito le seguimos, pero no te duermas y sigue viendo Desvelado. Allá va a finalizar. Muchas gracias. ¿Y cómo se finaliza? ¿A dónde dice adiós? ¿Dónde es finalizar?